cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 les saluda marlin balmaceda wilmer benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día parlamento europeo demanda más sanciones económicas contra el régimen de daniel ortega asamblea nacional cancela más asociaciones ligadas al empresario sandinista leonardo torres ortega rechaza liberar a los presos políticos y arremete contra sacerdotes católicos iniciamos el podcast ahora correspondiente a este martes 14 de diciembre de 2021 las cinco del día las noticias más importantes el alto representante de la unión europea para asuntos exteriores y política de seguridad joseph borrell actualizó la situación de nicaragua este martes y abogó ante el parlamento europeo para que los diputados aprueben una nueva resolución contra la dictadura de daniel ortega borrell manifestó que ortega se ha convertido en la caricatura del dictador caribeño y el principal represor de los nicaragüenses la nueva resolución del parlamento será aprobada el próximo jueves 17 de diciembre escuchemos la intervención del alto representante ahora daniel ortega se ha convertido en la caricatura del dictador caribeño se ha convertido en el espejo del dictador contra el que él luchó entonces y lo digo dejando de lado la contención que se supone que tiene que formar parte de la actividad diplomática porque daniel ortega se ha expresado contra la unión europea y personalmente contra su alto representante de los términos más violentos que uno pueda imaginar cada vez que le hemos criticado señalando objetivamente de qué forma se convertaba él y su gobierno hemos recibido una respuesta tan absolutamente contraria a las normas internacionales de buena conducta ha desatado una violencia y una represión contra su pueblo tanto él como la vicepresidenta murillo que ocurre que es su esposa han acaparado ilegítimamente el poder en nicaragua para promover sus intereses personales y los de una estrecha nomenclatura qué tristeza ver cómo ha acabado el que una vez luchó por la libertad de su pueblo y se ha convertido hoy en un dictador como el que era anastasio samoza portega no es un señor de izquierdas no es una dictadura de izquierdas es simplemente una dictadura no tienen ninguna clase de ideología lo único que les mueve es mantenerse en el poder en la sesión del parlamento europeo los diputados pidieron más sanciones individuales contra los operadores de daniel ortega al mismo tiempo demandan que se abra una investigación formal a través de la corte penal internacional contra el estado de nicaragua y ortega por crímenes contra la humanidad escuchemos a los eurodiputados leopoldo lópez gil javier lópez soraya rodríguez y jordi solé respectivamente esta institución nunca será cómplice de la pantomima con apariencia de proceso electoral que se llevó a cabo el pasado 7 de noviembre por lo tanto no reconoce los resultados del proceso y no reconoce en consecuencia a las autoridades emanadas de ella proponga de una vez y por todas sancionar específicamente a daniel ortega por ser él el responsable máximo de la situación en su país el grupo de los socialistas y demócratas quiere demandar a las autoridades nicaragüenses que respetan los derechos humanos en el país y permitan a la ciudadanía ejercer sus derechos civiles y políticos la devolución de nicaragua a la senda democrática con elecciones lo antes posibles en condiciones de libertad y cumpliendo los estándares internacionales nicaragua es una dictadura es un estado policial de impunidad estructural pero además queremos pedir aparte de la condena que de forma conjunta pongamos en marcha todos los instrumentos que tenemos ahora mismo en nuestra mano queremos más sanciones sanciones a ortega que atajen la corrupción y el montaje de estado patrimonialista en que han convertido nicaragua esto es lo que ha pasado en nicaragua y esto es lo que permitirá seguir abusando del poder al tándem ortega murillo hasta que realmente no se produzca un diálogo nacional para poner fin a la deriva represiva y autoritaria y mientras esto no ocurra exigimos la liberación de los presos políticos y pedimos un replanteo de las relaciones de la unión con nicaragua y también pedimos sanciones más eficientes los parlamentarios también solicitaron activar la cláusula democrática del acuerdo de asociación de la ue con centroamérica a nicaragua escuchemos ahora las intermisiones de los eurodiputados jose ramón bausá y sans cum bilbao barandica gabriel mató y la respuesta del alto representante josep borrell ortega es un criminal y como tal debe ser tratado y debemos darle a ortega donde más le duele que no es más que en el bolsillo en su bolsillo y en el de todos sus testaferros que también están aquí en europa sancionemos también de una vez a ortega como vengo reclamando desde hace casi dos años pero pongamos también el foco en la financiación internacional del régimen debemos congelar los desembolsos que llegan al régimen hasta que no nos aseguremos que la democracia ya ha vuelto a nicaragua señorías ortega debe saber que no nos temblará el pulso a la hora de enfrentarnos a una de las peores ditaludas del mundo activemos la cláusula democrática del acuerdo de cooperación y todo nuestro apoyo a quienes sobre el terreno se la juegan para tratar de impulsar la única solución posible un diálogo nacional integrador que sólo podrá iniciarse cuando cese la represión y se libere a quienes siguen presos por defender una democracia digna de tal nombre europa debe apoyar inequívocamente y sin fisuras que esta resolución sobre la situación en nicaragua incluya medidas de condena al régimen y a la permanente violación de los derechos humanos y asegurarse de que ni un céntimo de la unión europea termine en manos de esta dictadura autoritaria contraria a los principios que nos identifican la unión europea debe tomar acciones decididas insto como ya lo hemos hecho en otras ocasiones activar la cláusula democrática del acuerdo de asociación así como la imposición de sanciones contra todos los que violan los derechos humanos en nicaragua el principal socio comercial de nicaragua son los eeuu a nosotros nos exporta un número muy limitado de sectores básicamente cafés y plátanos y si queremos suspender las preferencias comerciales tenemos que ser muy cuidadoso con las posibles consecuencias que esto tendría perjudicando la situación social de muchos nicaragüenses que trabajan en estos sectores que se verían negativamente afectados no creo que el régimen de nicaragua sin mutar a por 300 millones de exportación pero muchos nicaragüenses que trabajan en esos sectores si se verían negativamente afectados porque no utilizamos las cláusulas políticas de este acuerdo porque este acuerdo no está todavía ratificado son los inconvenientes de tener que pasar por procesos largos y sometidos a la regla de la unanimidad para ratificar nuestros acuerdos la oficina de la onu para los derechos humanos dictamen que las elecciones del 7 de noviembre en nicaragua en las que el presidente daniel ortega se reeligió estuvieron rodeadas de numerosas irregularidades y se impidió participar en ellas a la mayor parte de la oposición la alta comisionada adjunta de la onu para los derechos humanos aseguró hoy que en estas votaciones nicaragua perdió la oportunidad de avanzar hacia una solución pacífica y democrática de la crisis política social y de derechos humanos que afecta al país desde 2018 el informe fue presentado en una sesión especial del consejo de derechos humanos sobre nicaragua el régimen de daniel ortega continúa sepultando las asociaciones relacionadas a su allegado empresario leonardo torres y de paso aquellas donde participaban los políticos opositores adán bermúdez tercer vicepresidente del partido ciudadanos por la libertad y el aspirante presidencial y preso político arturo cruz este martes la asamblea nacional canceló las personalidades jurídicas de otras nueve ongs entre ellas la cámara nicaragüense de la pequeña y mediana industria turística cantur ligada al empresario sandinista la asociación de consultores acodep aparentemente relacionada a su esposa también ilegalizó a la fundación coordinadora superior de universidades privadas jossup relacionada a bermúdez y a la asociación de graduados del incae escuela de negocios que reconoce la trayectoria de su profesor y ahora rehén político arturo cruz en dos días el régimen despojó de unas cuatro asociaciones a su aliado leonardo torres y dejó en el limbo a más de 4.000 estudiantes universitarios el servicio holandés de cooperación al desarrollo anunció el cese de sus actividades en nicaragua a partir del primero de enero de 2022 la organización no gubernamental indicó que opera en el país desde mediados de la década de los 80 enfocada en apoyar programas e iniciativas relacionadas a la agricultura la energía renovable agua y saneamiento y su retiro responde a que ya se han creado las capacidades locales y el impacto en nicaragua es menor en comparación con otras geografías la salida de la cooperación holandesa ocurre en un contexto de persecución contra ongs el régimen de ortega ha cancelado la fecha 61 organizaciones civiles sin fines de lucro el pulso le medimos el ritmo a la realidad el dictador de nicaragua daniel ortega apareció de manera sorpresiva en cuba para participar de la vigésima cumbre de la alianza bolivariana de los pueblos de nuestra américa alba ortega se hizo acompañar por una pequeña comitiva de la que forma parte del sancionado rafael ortega murillo conocido como payo e hijo de la pareja presidencial haciendo gala nuevamente del nepotismo en nicaragua durante su intervención el dictador repitió su acalorado discurso contra los presos políticos y rechazó la demanda generalizada de libertad de los reos de conciencia ortega también arremetió contra los sacerdotes católicos esto dijo frente a sus amigos en cuba muchas veces hay amigos que nos dicen nos dicen pero deberían de dar algunos gestos porque tenemos presos a los terroristas a los que financiaron el terrorismo y querían financiar nuevas actividades terroristas y lavando dinero dinero enviado por los organismos de naciones de los estados unidos con el cuento que financian organismos no gubernamentales ong todo eso está al descubierto hay todo un expediente que lo presentará en su momento la fiscalía el poder judicial todo ese expediente millones de dólares más millones mucho más millones de los que deberían colocar los eeuu para ayudarle a los pueblos y ahora resulta que porque están detenidos están procesados hay que ponerlos en libertad y lo dicen los europeos y lo dicen los yanquis los yanquis que tienen más de 400 presos y acusados de haber asaltado el congreso de los eeuu a ellos tienen derecho a hacer su justicia nosotros no tenemos derecho a hacer justicia lo tienen y están los procesos abiertos y ahí el número de muertos no tiene nada que ver con el número de muertos que provocaron en la guarimba allá en venezuela y el número de muertos que provocaron en nicaragua en abril del año 2018 fueron centenares de muertos jóvenes que fueron asesinados que fueron quemados y filmados por los mismos terroristas que ya se sentían que derrocaban al gobierno y curas y obispos celebrando estos crímenes horrendos conversamos sobre el tema con el abogado jose antonio lópez miembro de la organización defensores del pueblo lo mire muy muy desafinado las declaraciones porque por una parte la constitución política de nicaragua establece que en nicaragua existe separación de poderes y quien administra justicia es el poder judicial no el poder ejecutivo más bien está a entender como que aquí en nicaragua no hay estado social de derechos que no hay esta separación de poderes y el mensaje que manda decide el estado soy yo es decir como lo dijo luis 14 detrás de mí el diluvio entonces por la envergadura de jefe de estado considero de que fueron desatinadas las declaraciones del señor presidente pues porque lo más prudente lo más sensato pues era haber dicho que sea la administración de justicia o el poder judicial el que ve esta situación pero él habló ahí de que hay un montón de pruebas hay un montón de cosas pero al fin de cuenta es hasta el momento y no se sabe en qué estado están los últimos personas que están detenidas por ejemplo en los casos que nosotros llevamos el caso que estamos trabajando en el informe dos mil veinte veintiuno pues no lo hemos terminado porque desgraciadamente por la misma situación solo el doctor montenebre y mi persona hemos quedado y pues llevamos alrededor de cuarenta y un caso desde presos políticos muchos de ellos ya con sentencia firme ejecutoriada que ya están a la orden del juez de de control este penal pues entonces ya se agotó algunos de ellos ya agotaron la vía interna por ejemplo te puedo citar el caso de la loba feroz ya él está a la orden de un juez de ejecución de sentencia pero sí pues realmente pienso que el señor presidente debió haber sido un prudente y sensato en haber dicho mejor que dejaba eso en manos del poder judicial porque en nicaragua hay separación de poderes pues hay estado derecho pero con lo que dijo pues está mandando un mensaje es decir el estado soy yo y en este caso que se hace abogado que se hace en materia de derecho a nivel internacional bueno mira yo tengo entendido que hay una resolución de la organización de estados americanos que está pidiéndole al señor presidente que libere los presos políticos y que busquen pues un diálogo entendible con las partes sino pues veamos hoy este es lo que se debatió en el parlamento europeo entonces creo que la comunidad internacional lo que le pide al señor presidente es buscar una salida acorde para cada una de las partes sobre esta situación que se está viviendo en nicaragua pero pues este recuerde que eso ya es una situación soberana de él y pues que sucederá que pasará pues no no te podría decir porque no no puedo predecir el futuro pero pues este hacer el llamado al señor presidente pues de que se hagan las cosas correctamente pues porque recordemos que la constitución política de nicaragua obliga al señor presidente a cumplir la constitución política y que sus subordinados bajo él todas las dependencias administrativas del poder ejecutivo cumplen con la constitución política consultamos a nuestros lectores qué opinan sobre la postura del dictador que se niega a liberar a los presos políticos y cuáles consideran podrían ser las consecuencias de esta decisión de ortega escuchemos sus respuestas el chat abrimos los micrófonos a nuestros oyentes ortega no tiene otro camino más como decimos en el bending creguense morir con las botas puestas y no importa que se vaya el país al abismo no le interesa en absoluto y en medio de todo eso usted la siente presión interna y externa y eso le está carcomiendo que no lo deje en paz entonces reacciona de manera virulenta y eso le va a traer consecuencias porque recordemos que se ha atornillado el poder contra la voluntad del pueblo nicaragua pero eso eso no le dura mucho tiempo y la unión europea ya ya le dijo a la a la onu que abriera una investigación para contra daniel ortega por todos los crímenes de la humanidad entonces hay que pedirle a la onu que logre extraditar a daniel ortega por todos los crímenes de la humanidad que ha cometido desde el 2018 hasta la fecha yo opino de que deberíamos de pedir ayuda a los demás países que nos metan las armas pero yo calculo que ya es hora de no seguirle rogando de una cosa y la otra que sancionen directamente el ejército que donde tiene la mayor cantidad de dinero que se ha robado ortega y que expulsen a los embajadores de nicaragua que estén los países que estén votando en contra de ortega y que si se lo podrían echar preso sería un mensaje muy claro de cómo está la situación para ortega a nivel internacional y para que todo el mundo se dé cuenta de que las dictadoras en estos tiempos del siglo 21 ya no son muy aceptadas dentro de la sociedad ortega lo que está buscando es desde el principio tener algo con que negociar algo con que presionar verdad porque el miedo de ortega es que a la hora de que le pidan que deje el poder o que vaya a haber algún movimiento no tenga con que negociar con que hablar con que dar a cambio entonces lo que está haciendo sencillamente está buscando cómo tener una carta de presentación una carta abajo de la manga en el sentido de este poder decir bueno voy a sacar a los presos políticos para una anistilla y nos vamos a ir a unas elecciones verdad y pero que me respeten a mí la vida que me respeten mi integridad que me respeten mi a mis hijos a mi familia que le respeten el su capital mientras no se liberen los presos políticos todos sin excepción y realmente liberados mientras no se suspende el estado policial y si realmente la población nos sintamos libre de ejercer nuestros derechos civiles y cívicos aquí no hay condiciones para el diálogo el que se siente a dialogar con ese tipo de restricciones es muy sospechoso de que realmente esté haciendo un acto tipo cupia cumi usted está viendo también que es posible que los presos políticos sean utilizados como moneda de cambio en este diálogo que también pues usted mencionaba y que se ha anunciado por parte del gobierno pues mire el mismo dijo que le han pedido pues este varios países o varias voces decía él le han dicho de que de una muestra de apertura pero más bien pues este insisto considero que el mensaje que mandó pues es desatinado puede ser un presidente pero sabrá él en su discurso o política que lleve el país pues este debería de buscar este un entendimiento entre las diferentes fuerzas pero una un acuerdo que realmente pues satisfaga cada una de las partes que están haciendo solicitudes o pidiendo una solución a este conflicto que pues está desde el 2018 los eurodiputados están solicitando que a ortega pues se le comience una investigación formal a través de la corte penal internacional pero nicaragua no es firmante del estatuto de roma que tanto sería el alcance para que daniel ortega y el estado de nicaragua sea investigado sea procesado por la corte penal internacional miren lo poco que he leído efectivamente el estatuto de roma efectivamente nicaragua no es firmante de el tratado o el estatuto de roma pero sí eh el estatuto eh deja dice en uno de esos articulados que las naciones unidas sí lo puede hacer no en este caso eh eh los eurodiputados al decir emitimos esta resolución porque uno nicaragua no es este es parte pero si ya las naciones unidas pues eh dice esa esa afirmación eh creo que se estaría hablando a a otro nivel y a peso pesado pues pero si nos apegamos a lo que los estatutos de roma dice pues está claro de que nicaragua no es firmante y no no es parte pero en los mismos estatutos dejan abierta esa posibilidad pero tiene que ser este en las naciones unidas bueno muchas gracias doctor muy amable para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional ahora el podcast informativo sobre nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales el banco centroamericano de integración económica continúa oxigenando al régimen de daniel ortega el banco regional anunció un nuevo préstamo por la suma de 382.6 millones de dólares destinado a la ejecución de varios proyectos relacionados al mejoramiento de carreteras de acceso de accesibilidad en el país el BESI es señalado por grupos opositores de ser el principal financiador de la dictadura economistas señalan que con este nuevo préstamo la suma comprometida con el banco desde 2017 se eleva a más de 2.671.6 millones de dólares que sumado a las reservas internacionales más las posibles donaciones de china y el último préstamo del BESI Ortega se ha asegurado económicamente hablando por lo menos el 2022 aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentran facebook twitter e instagram y suscríbase a nuestro canal de youtube hasta la próxima la información verás y de primera mano está ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la administración del adulto 2 pero a través de nuestro sitio web www.arteclos66.com es un cíl pt-学生 eso que te cuenta la Georgia que te cuenta de la ayuda gall this game